Hola mami y bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal. Yo soy Maribel, soy mami de una nena de 5 añitos y actualmente estoy embarazada de mellizos. Estoy en la recta final de mi embarazo y estamos ya preparando los últimos detalles. Ya casi tenemos todo listo así que hoy les quiero platicar cuáles son las cosas que llevo en mi maleta para el hospital pero la versión para bebés porque en vídeo anterior les compartí que llevo en mi maleta pero la maleta de mamá como tipo las cosas de ropa de higiene personal para mí y hoy toca el turno de los bebés así que aquí llevo mis básicos tomando en cuenta que en mi primer parto llevé cosas que ni al caso o sea llevé demasiado llevé de más entonces quité esas cosas que nunca usé la primera vez y agregué cosas que me hicieron falta en aquella ocasión. Así que es la versión remasterizada de que llevo en la maleta para los bebés. Espero que este vídeo les sirva de inspiración, les sea como una guía. Si no saben qué cosas llevar pues aquí les traigo el chisme de qué es lo que planeo llevar conmigo. Si este vídeo les gusta y les es de utilidad no olviden dejar sus deditos arriba, suscribirse al canal y cuéntenme por favor en los comentarios si hay algo que se me está olvidando. A lo mejor muchas de ustedes están en la misma etapa que yo están haciendo maletas o ya tienen más experiencia en esto así que cuéntenme si se me olvida algo porque todavía estamos a unas dos semanas más para poder meter o quitar cosas de la maleta así que las leo en los comentarios y ahora sí pónganse cómodas y comenzamos. Comienzo mostrándoles la maleta que me voy a estar llevando que por cierto me la compré en especial para esta ocasión y me encantó. Es de una marca que se llama Miss Funk. Se las voy a dejar enlazada en la cajita de descripción por si a alguien le gusta, le interesa para que vean dónde me la compré y bueno vean es una cosa preciosa. Tiene un color como camello, cafecito, clarito, no sé, color miel divina, divina. Es uno de mis colores favoritos para bolsas entonces me encantó eso y también que es un material tipo imitación piel pero es un material bien resistente, resistente al agua y también a los rayones, al maltrato. Ustedes saben que las maletas para bebés tipo pañaleras o este tipo de maletas que son para viaje pues no precisamente las cuidamos tanto a la hora de usarlas entonces está padre que sea súper resistente y es un tamaño perfecto porque es la clásica Weekender que es como maleta para fin de semana. No es gigante pero no se imaginan todo lo que le cabe adentro. Es súper espaciosa, tiene 800 mil compartimentos. Al rato que esté vacía se las muestro por dentro pero está padrísima. Por fuera también tiene por ejemplo, creo que es de este lado, este cierre que si lo cierras pues es una bolsa externa pero si lo abres sirve para meterla aquí dentro del asa, estos como rieles que tienen las maletas de mano para que no tengas que andar cargando si vas de viaje. Entonces se convierte en un tipo como de banda para meterla dentro de tu maleta y tiene creo que espacio para seis biberones adentro. Increíble, la verdad que me pareció una calidad muy muy buena, se ve divina y como les digo buscaba yo algo práctico pero que a la vez fuera muy espacioso, que tuviera varias divisiones para mantenerme organizada y que fuera un poquito más grande que una pañalera normal porque bueno al final de cuentas son mellizos, necesito uno más ropa, más cosas. Entonces me pareció muy buena sobre todo ahorita para llevarla al hospital porque llevo bastantes cosas. O sea yo pensé que iba a empacar lo más básico y si fue así pero de todas formas es un montón. Así que bueno ya saben les dejo el enlace en la descripción y ahora sí vamos a ver qué traigo adentro. Por cierto esta maleta viene con este cinturón que es para poder amarrarlo de unos aritos que vienen aquí entonces ya puedes usarla o cargarla como maleta al hombro, es ajustable según qué tan largo o corto lo quieras y tienes esta opción de cargarla al hombro o cargarla con estas dos asas que tiene como en la mano. O sea se me hace súper súper práctico. Lo que llevo así más arriba es lo más voluminoso. Por ejemplo llevo dos cobijitas que de hecho nos trajeron mis papás, los abuelitos. Ya están por aquí listísimos para acompañarnos en esta etapa tan emocionante. Así que ellos nos trajeron estas cobijitas que me gustaron mucho porque no pesan nada pero son súper suavecitas, calientitas y están padrísimas para llevarlas al hospital porque bueno ahí también hay cobijitas pero está bien llevar unas extras porque por si hace frío o se manchan otras que se yo. Entonces les llevo estas dos cobijitas a los bebés. Y también llevo aquí hasta arriba lo que sería una bolsita tipo cambiador con lo más indispensable a la hora de cambiarles el pañal a los bebés. Al principio pues vamos a estar ahí, no la voy a utilizar porque ya hay una mesita cambiadora con pañales, con toallitas, con trapitos como para limpiar la babita y todo eso. Ya está todo disponible allá pero la llevo para el regreso a casa. También se las dejo enlazada en la cajita de descripción por si la quieren ver. Me pareció muy bonito el color como un verde pistache clarito bordadita de aquí y es como con velcro. Entonces lo que llevo aquí es uno de estos, pareciera un pañal gigante pero se ponen abajo de cuando cambias a tu bebé y pues son resistentes al agua, absorben muy bien y del otro lado no se moja nada. Y además también protegen pues si la superficie está sucia o algo como que es una capita de protección extra. Así que esta la llevo y también llevo el cambiador que es el que ya viene incluido en esta bolsita que es pues también como medio tipo suavecito, rellenito pero a la vez plastificado. Entonces este lo pongo hasta abajo, encima pongo este que es como que la protección absorbente y aquí en la bolsita, a ver si lo pueden ver por acá, viene este compartimento donde se meten las toallitas húmedas. Ahí llevo unas también, llevo cremita para las rosaduras y llevo aquí unos creo que seis pañales. No llevo más porque en el hospital pues hay un montón, hay un cajón lleno de pañales entonces no es necesario pero los llevo como les digo para el regreso y esta creo que la voy a tener siempre en mi pañalera y bueno la llevo como les digo más como para el viaje de regreso o por cualquier cosa. Luego de repente aquí hacen estudios, análisis a los bebés recién naciditos entonces tienes que ir a otra estación dentro del hospital donde no hay un cambiador a lo mejor en el momento entonces es por eso que la llevo conmigo. También llevo dos trapitos de estos súper suavecitos que son para cuando repetimos a los bebés por si les sale babita, se les cae la leche o algo solamente llevo dos porque igual ahí bueno ya vimos el cuarto donde nos vamos a quedar y todo esto entonces ya sabemos que hay muchísimos de estos disponibles cada cuarto tiene un montón entonces no es necesario llevar más pero estos los llevo igual para el regreso a casa o por cualquier cosa llevo dos extras. También llevo estas compresas para lactancia de la marca Lancino que están increíbles porque las puedes usar frías o calientes para descongestionar el pecho si está muy irritado también las puedes usar calientitas por ejemplo antes de extraerte o de dar pecho para que toda la leche fluya mucho mejor no se hagan bolitas, no se hagan nudos se sienten deliciosas y las puedes calentar en una ollita con agua caliente o también en el microondas son súper resistentes y tienen la forma ideal que se adapta a tu pecho en lugar de estar poniéndote otras compresas que son muy grandes o que te estorban o te lastiman estas están increíbles se adaptan súper súper bien y vienen con una especie como de protector que es una tela bien suavecita como si fuera no sé algo como terciopelo entonces hagan de cuenta que es el vestido de estas compresas por si está muy caliente por ejemplo les pones esto entonces se sienten muy muy ricas y son un básico bueno en mi opinión si vas a dar pecho entonces no me pueden faltar además de eso también llevo estas otras pues son como protectores para lactancia si a lo mejor estás dando pecho ven que luego se sale la lechita se mancha el bra o se gotea de más y luego tienes manchada la blusita o lo que sea entonces son como si fueran toallitas femeninas pero redondas entonces no se escapa nada absorben súper bien están bien suavecitas no lastiman y de este otro lado tienen como un poquito de pegamento para que se adhieran al bra y no anden de un lado a otro ya las bueno llevo pocas porque no sé si allá vaya a ver la verdad que la otra vez que fuimos no vi que hubiera pero voy a llevarme unas cuantas y ya mi esposo si regresa aquí a la casa le estaré pidiendo más pero por lo pronto llevo unas para el comienzo también son bien bien útiles y que más bueno llevo estas bolsitas que son déjenme le saco una son bolsitas para meter los pañales que están como aromatizadas y que huelen delicioso las compré en una farmacia en una droguería que se llama DEM son súper baratas y ahí puedes meter los pañales ya usados para que si a lo mejor no hay un bote ahí a la mano pues no llegue tu bolsa toda aromatizada a pipí o a popó entonces son un básico para mí siempre los llevo en la pañalera no se les olvide y si no mínimo bolsas normales pero para que no anden con el pañal ahí cargando basiquísimas también y para los bebés traigo dos cambios o dos outfits que son los que voy a estar usando para el regreso a casa realmente para estar allá no llevo tanta ropita porque ahí en el hospital me van a proporcionar todo o sea hay desde bodies que es como que la ropa interior también están pijamitas calcetines guantes gorritos y también hay disponibles en muchas tallas no sé bueno tengo una idea según lo que hemos visto en el ultrasonido de cuánto van a medir los bebés o sea qué tan grandes van a ser pero van a ser un poquito más prematuros porque van a nacer en la semana 38 entonces van a estar más chiquitos que la ropa de recién nacido así que pues me va a hacer el paro al principio la ropa que hay en el hospital y ya nada más llevo estos dos cambios que son los que van a estar usando ya para cuando regresemos traigo aquí por ejemplo este body de C&A me parece si es de C&A o C&A y bueno es de la talla 50 y este es para el bebé también le traigo un pues es como un set que viene este ay miren es como un suetercito suetercito tipo sudadera está súper calientito de una ovejita también viene con su pantaloncito de así de piernita cerrada creo que les va a quedar grande pero bueno tampoco quise comprar tan tan chiquito porque me lo van a dejar súper rápido entonces se van a ver así como robotitos al principio pero lo importante es que salgan calientitos y bueno esto es lo que llevo que es la talla más chiquita es la talla 50 que que pude encontrar así que este lo llevo y también llevo otro que se los puedo dejar linkeado en la descripción porque es actual también es un set de pantalón y sudadera pero sudadera tipo chamarra este también es de C&A y está súper calientito y también traigo un body este body déjenme se los enseño es de estos que se cierran pero como cruzaditos el otro nada más como que se mete así por arriba y este es cruzadito es de ositos y bueno este también lo llevo y a lo mejor voy a llevar un body una ropa interior extra no estoy segura pero por el momento estos son los dos que empaque porque como les digo allá no nos van a hacer falta y hay mucha ropa o sea no es como que nada más te dan tres y ya si necesitas más te pueden dar más entonces esa es una gran gran ventaja y una gran ayuda porque no tienes que llevar tantas cosas sobre todo si como yo van a estar a lo mejor más de tres días cuatro o cinco días o seis días en el hospital así que eso es lo que llevo para el regreso también llevo dos gorritos porque si va a estar haciendo frío entonces le llevo un gorrito a la nena un gorrito al nene y también llevo calcetines dos pares de calcetines aquí traigo otro y también les llevo unos guantecitos si no mal recuerdo si dos pares de guantes porque al principio los bebés pues tienen las uñas medias así como filositas y algo largas entonces sin querer luego se rasguñan entonces por eso les llevo estos guantitos al menos hasta que ya pueda limarle sus uñitas pues si son bastante prácticos verdad y les iba a enseñar que esta maleta también viene con esta correa que está pegada a la maleta para que no se pierda esta bolsita tipo cosmetiquera que de hecho la voy a usar como bolsita de mano aquí voy a meter mi monedero con un poco de dinero en efectivo mis tarjetas ya saben seguro médico una identificación no voy a llevar tampoco tantísimo y voy a llevar mi mutapas que es como un pasaporte de mamá que se llama aquí que es un librito donde llevas lo más importante el control de todo tu embarazo todos tus datos cuestiones como de salud y así entonces aquí me cabe perfecto lo voy a llevar como les digo mi monedero identificaciones y tal vez unos kleenex o algo así súper básico y eso es lo que voy a llevar aquí entonces está muy padre que esté también incluida y ahorita sí les puedo mostrar por dentro cómo se ve la maleta vean que espaciosísima está la verdad que está increíble y tiene estos compartimentos que son como para aislar el calor y que no se te enfríen las maletas y las llevas calientitas aquí por ejemplo de este lado hay tres como pueden ver está padrísimo y también del lado si quisieras podrías poner también pues no sé un termo o también más biberones del otro lado igual por fuera por cierto también viene para meter otras dos pues no sé lo que tú quieras botellas biberones también caben súper súper bien este otro compartimento como para meter una laptop que cabe perfecto o también puedes meter tu ipad y viene protegido porque está como acolchonadito viene aquí otro cierre que es como para meter cosas importantes que no se te pierdan y que no se caigan bueno está increíble tiene como les digo muchas divisiones de este otro lado también tiene un mega cierre gigante y cabe todo o sea como pueden ver llevo un montón de cosas y todavía me queda espacio para meter más así que me parece la maleta perfecta si no es que para traerla de diario porque bueno yo sé que no todos llevan tantas cosas pero para ir de viaje si tienes bebé para ir de viaje está increíble increíble así que pues nada mis amores eso es todo lo que llevo dentro de mi maleta una cosa que les iba a comentar que también llevo vaya no dentro de la maleta porque sería ya un exceso pero llevo esta es un cojín de lactancia que me encantó es una almohada gigante vean tiene forma como de un mini sillón no sé si la ven de hecho no está tan tan grande tengo otra que si es como un chorizo mega máximo pero esta está pues bastante fácil de llevarla con uno la voy a estar llevando al hospital me gusta porque espere así es al revés la pone uno así entonces de este lado y de este otro lado tienes estos como alzaditos que es por ejemplo yo siento que me van a servir mucho porque van a quedar así a la altura bueno de mi cintura entonces van a quedar así imagínensela entonces puedo poner a un bebé aquí de este lado a otro bebé del otro y poder darles pecho simultáneamente o al menos intentar darles pecho simultáneamente sin que se vayan a rodar también aquí enfrente tiene esta protección para que no se vayan así enfrente como que hay muchas posibilidades de acomodar a tu bebé o sea no nada más una y que luego como que se hunda demasiado está bien rellenita si pesa algo más que otras que he tenido pero lo que me gusta es que no se deforma o sea hay otras que me las quiero acomodar y estaba tallando uno y acaba el bebé así con cero altura entonces con esta como está más alta no me encorvo tanto ya la he estado probando así como que intentando imaginándome cómo va a ser y me ha gustado mucho que les digo tiene buen buen relleno una firmeza es lo que quería decir muy buena así que la amé la amé y obviamente me la voy a estar llevando esta es de la marca Chilling Home y me la compré en Amazon así que les dejo el enlace también por si les interesa les digo que tenía antes una como de media luna que a mi esposo le gustaba pero a mí no me gustaba porque sí me dolía mucho la espalda o sea estaba muy bajita entonces esta para mí es lo máximo ay por cierto trae un cinturón aquí enfrente para amarrártela y que no se se abra más como que tenerla más más firme alrededor de tu cintura entonces pues me gustó un montón y esa la voy a llevar sí o sí o sea no me puede faltar así que pues eso es lo que se me ocurre hasta ahora como les digo hay muchas cosas que no mencioné porque ya las metí en mi maleta para mamá para el hospital por ejemplo esa cremita que sirve para cuando estás dando pecho y si se te agrietan los pechos y te sale no sé resequedad están demasiado lastimados que es de la anolina y es de la marca lancino es increíble es un pálsamo en serio es lo máximo lo usé también en mi primer postparto y no me puede faltar y esa cremita la llevo en mi cosmetiquera en mi otra maleta si tienen dudas ya saben chequen el primer video y así ven todo en conjunto lo que voy llevando y pues nada obviamente también no va mi maleta pero vamos a llevar los car seats los asientos para el auto de los bebés ya están preparados de hecho ya mi esposa instaló todo entonces ya están en el coche junto con la carriola que no creo que vayamos a usar al principio pero al final para recogerlos puede que si nos sirva y pues sí mis amores eso es todo cuéntenme por favor si algo se me olvidó que es importante o qué sé yo díganme en los comentarios así nos ayudamos entonces espero que este video les sea muy muy útil cuéntenme ustedes qué van a llevar en su bolsa para bebés y les deseo muchísima suerte que todo salga muy bonito sé que muchas de ustedes que me ven están a punto de tener a sus bebés así que muchas felicidades desde ahorita que sean muy fuertes que estén llenas de salud igual que sus bebés y las quiero muchísimo gracias por acompañarme por su apoyo y nos vemos en el próximo video no sé si con los bebés todavía dentro de mi pancita o ya afuera conmigo pero espero verlas muy muy pronto cuídenseme mucho y hasta la próxima ¡Muah!